Las mascotas como perros y gatos mantienen una temperatura corporal superior a la de los humanos. Por eso es importante mantener cuidados especiales en esta temporada de calor. Desde colocar cubos de hielo en el agua, mojar la cabeza, patas y abdomen, hasta cómo enfrentar y detectar un posible golpe de calor, el veterinario Oscar Núñez Payán brindó algunas recomendaciones para este verano de temperaturas altas. Lo principal que tienen que tomar en cuenta es mantener a su mascota siempre hidratada. ¿Cómo podemos lograr esto? Teniendo siempre agua al alcance de las mascotas. Es importante mencionar en este aspecto que hay que estar cambiando el agua durante el día, porque muchas veces, sobre todo los perros que están en el exterior, esa agua se llega a calentar. Una de las recomendaciones para que las mascotas se mantengan frescas y entretenidas es colocar cubos de hielo para que los laman e incluso congelar algunos juguetes para llamar su atención. En ciudades como Hermosillo, donde la temperatura rebasa los 45 grados centígrados en verano, se debe tomar en cuenta que las mascotas no cuentan con protección en sus patitas, por lo que además de evitar exposiciones al sol en horarios de mayor calor, se les puede colocar vaselina en las patas. La actividad es restringida en horarios de las 12 de mediodía hasta las 4 o 5. Es de cuenta que están pisando descalzo, les lastima mucho las armadillas y por eso hay que evitar la actividad física a esas horas. Posteriormente, de ese horario, todavía hay un poco de... Ahora sí que el pavimento todavía está un poco caliente. Entonces, lo que podemos hacer ahí es refrescar igual las patitas, húmedecérselas y eso va a mitigar un poquito el calor que pueden llegar a tener. Otro consejo es untarles un poquito de vaselina o de vitacilina. En días donde el calor es extremo y los perros no pueden estar dentro de casa, se pueden brindar bebidas como el suero vida oral para perros mayores a 25 kilos o de los ya preparados, pero de preferencia pediátricos, para perros menores a este peso. Puede llegarse a mojar el perro, pero no todo, únicamente la cara, le pueden mojar las patitas y la parte de abajo, que vendría siendo el abdomen. Son las áreas en las que se pueden remojar y eso va a mitigar un poquito también y baja la temperatura. ¿Por qué no todo? No todo, porque la mayoría de los perros tienen varias capas de pelo. Entonces, si tú lo mojas todo, podemos producir dos cosas. Entonces, una humedad y una sensación térmica, pues con el calor se va a aumentar su temperatura corporal. Los baños en esta temporada pueden hacerse incluso una vez a la semana si se utiliza un jabón neutro, pero en caso de usar algún producto garrapaticida, puede ser cada 15 días, aunque de vez en cuando se puede mojar la cara, patitas y abdomen de la mascota. Con información de Tania Vásquez, para El Imparcial, Juan Enrique Hernández.